Nosotros somos pareja desde hace 13 años. Nos conocimos por MySpace. Voy a hacer chocolate y lo voy a pintar. Sí, mi amor. Qué bonito que sean esposos y que hagan muy buen equipo. Yo voy a hacer un bizcocho sabor soda. Yo siempre he pensado que eso de casarse y así a veces es como innecesario porque hay veces que la gente se casa y al año ya se separaron. ¿Necesitas que te ponga aceite? Eh, no. Ahorita no. No, ahorita no. Nosotros tenemos un hijo y prácticamente vivimos en un libro libre. No, también.